2, 3, servicio, otra vez, recopérate pronto hermano 4, 5, 6, estoy a tus pies, la otra es mi nuevo encanto 7, 8, 9, 10, mi hermano serán mis pasos 11, 12, tengo fe en mis manos, están mis hermanos Salir de casa no es normal, es lo contrario, pero tanto tiempo llevo ya Yo quiero volverlo a ver, yo quiero volverlo a ver A mi chanda bautizo, a mi chanda bautizo 2, 3, servicio, otra vez, recopérate pronto hermano 4, 5, 6, estoy a tus pies, la otra es mi nuevo encanto 7, 8, 9, 10, mi hermano serán mis pasos 11, 12, tengo fe en mis manos, a mi chanda bautizo, a mi chanda bautizo Tu mirada gris, recuerdo en la distancia, tu amor me da la calma Tu amor me da la calma, tu amor me da la calma Recuerdo en la distancia 12, servicio, otra vez, recopérate pronto hermano 4, 5, 6, estoy a tus pies 7, 8, 9, 10, calma serán mis pasos 11, 12, tengo fe en mis manos, están mis hermanos 11, 12, tengo fe en mis manos, están 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 mis manos Oh shit, tan bonita que yo no estoy bien Tu partida me dejó, partió por diez Pero qué voy a hacer si no quieres volver Seguiré esperando por volverme loco Tengo en la mente una negra, manso Lo que de todas maneras te dejó de amar Si tú solas en tu boca y de tu hermosura Por mí se escapará Esos culeros son antiguos al dinero Que otra vez no verán salir de mí Son antiguos al sexo y al juego A la escogida del que dirán de ti Esos culeros son antiguos al dinero Que otra vez no verán salir de mí Al sexo y al juego A la escogida del que dirán de ti Por eso déjense caer, déjense caer Déjense caer mis hermanos Déjense caer de ti Déjense caer mis hermanos Déjense caer mis hermanos Déjense caer mis hermanos Es bendito el delito Bendito el delito Bendito el delito Bendito el delito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!